Ay, escuché eso y me dolió a perfume y todo. De verdad, mire que yo escuché que eso le pasa a una de cada mil personas. No, reina bella, tenemos que seguir trabajando en eso del sentido del humor. Yo lo decía, es porque había un comercial de perfume francés en el que sonaba esta música, ¿se acuerda? Ah, sí, claro, uno para hombres. Había como un marinero que se levantaba de la cama de su correspondiente amor de puerto y sonaba esto, que se llama Casta Diva y que es una de las áreas más importantes de la ópera Norma, compuesta por Vincenzo Bellino. A todas estas, la historia de esa ópera es buenísima. Norma es una sacerdotisa druida que se enamora de Polión, un precónsul romano. Espere, espere, era una sacerdotisa y se enamoró de un tipo. ¿Cómo le parece? Pero es que, ojo, para los druidas, las sacerdotisas eran mujeres muy sabias que guiaban al pueblo y gobernaban y obvio tenían que recibir la iluminación de los dioses y los dioses pues no les hablaban si no se mantenían castas y puras. ¿Y entonces cómo hizo esa señora Norma? Pues no hizo, porque además tenía dos hijos con Polión y los tenía escondidos. Ay, pero no lo diga tan así que aquí la mala no es doña Norma, el amor es una cosa muy fuerte y yo me imagino que ese señor Don Polión también era mero embaucador. ¿Que sí qué? ¿Con decirle que la dejó por otra sacerdotisa? Ay no, amiga, date cuenta. Usted sí es de lo peorcito, ¿no? Yo aquí escuchándoles todos sus dramas y usted no me pregunta qué estoy haciendo con todas estas berenjenas. Ay, pero usted como es de exagerada, Neymar estaría orgulloso de sus dramas. Pero bueno, cuénteme, ¿por qué esas berenjenas? Porque como estamos hablando de ópera italiana, a mí como que me supo a pasta con berenjenas y ricota. Es un chiste, ¿no? Pues luego no me vaya a salir con que eso le pasa a tres de cada 500 personas con hambre. ¿Se está burlando de mí? Nunca, ¿cómo se le ocurre? Lo que pasa es que hay una receta muy tradicional inspirada en la ópera de nuestra amiga Date Cuenta y resulta que es que en Sicilia cuando pasaba algo muy bacano pues decían cuesto una Norma como pues para decir que estaba tan bueno como la ópera Norma. La gente siempre disfrutando del dramajeno. No, pues una Norma que uno rompa votos de castidad por un tipo que luego la deja uno por otro. Menos casta que uno, ¿no? O más casta, es que uno no sabe qué es peor. Pero yo sigo con mi historia. Resulta que por allá en Catania, en Sicilia, el dramaturgo Nino Martoglio recibió un plato de pasta con berenjena y ricota que le pareció tan bueno que dijo, esto está muy sabroso, amor, pues esto es una Norma. Seguro que así lo dijo con acento y todo. Los envidiosos dirán que fue en italiano. Chista de una vera Norma. Y a todas estas que tiene la pasta para que sea tan Norma. Bueno, esta es una pasta que generalmente se sirve pasta corta con una salsa de tomates caserita y berenjenitas fritas. Se le ponen unas cucharaditas de un queso que se llama ricota salata, que es un queso siciliano tradicional. Yo me las tuve que arreglar con una ricota local y por supuesto se perfuma con unas hojitas de albahaca. Delicioso. Oiga, ¿sabe cómo se dice ricota salata en mi ciudad querida? ¿Cómo? ¿Qué chito? Yo soy Carmen Mandinga. Yo soy Laura Galindo M. Y esto es cantar con la boca llena.